Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peronios Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas for my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peronios Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Gracias!